Armando Hernández y Raúl Meneses Corazón, es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más, él no volverá Tú te lo buscaste, todo ha terminado Oye corazón, triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más, él no volverá Tú te lo buscaste, todo ha terminado Ahora ya no encuentras donde anclar tu barca Porque el vacío que te dejó fue muy grande Todo el que se acerque querrá utilizarte Y querrá robarse un poco de tu amor Escucha Dios mío lo que te estoy cantando Por ningún motivo quiero quedar sola Ruegale que vuelva quien está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año de que su partida Pero sobre él yo no he sabido nada Quien me robó los días me quemaba Y que por mi culpa se alejó de mí Julia María Rienda, nuestra futura abogada ¡Suscríbete! 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 Esta es mi canción de pena y dolor Porque nunca pensé que esto me pasara Nunca imaginé que sería tan cruel Si acaso algún día él a mí me dejara Le envío este mensaje a aquella que me escuché De pronto no sabe apreciar lo que tiene Lo que ocurre es que nosotras las mujeres Por orgullo dejamos ir un amor Escucha Dios mío lo que te estoy cantando Por ningún motivo Por ningún motivo quiero quedar sola Ruegale que vuelva quien está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año de que su partida Pero sobre él yo no he sabido nada Quien me robó los días me quemaba Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Y que por mi culpa se alejó de mí Julio César, danza, danza ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento!